¿Ustedes ven ese frado verde, tranquilo, apacible? Pues es pura mentira. Eso debajo esconde cinco pisos de catacumbas, que hace dos mil años tenían una gran actividad. Ahora, los cristianos que viven en Roma y los que vinieron de Israel, llegan a Roma y comienzan la persecución contra los cristianos, de todos los emperadores. Y así es como finalmente ellos tienen que recluirse, esconderse. Hoy en día hay la teoría de que nunca vivieron en las catacumbas. Mientras que hace años, cuando uno estudió historia, te decían que se escondían en las catacumbas. Son dos teorías encontradas. Pero la lógica te tiene que decir a ti que si los estaban persiguiendo, y ellos tenían aquí estos cementerios, porque las catacumbas son cementerios donde se enterraban los cristianos, y eran tantos que ellos iban cavando y cavando y cavando. Cuando llenaban un piso, abrían otro más abajo y así iban abriendo más abajo y llegaron a cinco pisos de profundidad. Que ellos se escondieran aquí. Eso creo que eso no lo puede negar nadie. No solamente eso, sino que van a encontrar altares donde decían misas y que tuvieran algún tipo de convivencia. Los cristianos permanecen aquí hasta el siglo IV, cuando Constantino vence en la batalla de Magencio y declara la religión cristiana como religión oficial del Imperio Romano. Aquí adentro van a encontrar las formas en como enterraban a los cristianos, que a mí me da mucha risa cuando en algunas ciudades empiezan a enterrar a las personas en edificios con piso, y dicen cementerios modernos. Lo oigo en muchísimas ciudades, sobre todo en Latinoamérica. Este tipo de documentarios se usa. Pues no es moderno. Lo van a ver que aquí, pues a veces en una misma pared, uno sobre otro cabían hasta cinco y seis cadáveres. Van a encontrar las primeras manifestaciones de arte cristiano. Las primeras y las primeras pinturas de Jesús, de María, de los apóstoles. Y verán que hay un gran atraso, por supuesto. Si comparan eso con todo lo que ustedes han visto de la pintura y la escultura romana, que ya han visto en los museos cómo hacen esas grandes esculturas, el Galata Morente, la Loba, con Rémolo y Remo, no sé cuántas cosas hemos visto, son maravillosas. Van a ver que hubo un retroceso tremendo porque comienzan a ser un arte primitivo. Personas que no eran artistas y entonces empiezan a trabajar y a hacer pinturas sin perspectiva, sin profundidad. Y ahí está el comienzo, pues una gran decadencia en cuestiones del arte. Pero por supuesto comienza también un nuevo arte, que es el arte cristiano. Van a observar también que se alumbraban por medio de lamparitas de aceite preciosas. Así como el símbolo que usaba el Puente de la Libertad de una lamparita de aceite, esas eran las lamparitas que se usaban aquí, incluso en las tiendas de recuerdos, se pueden conseguir esas lámparas y funcionan. Usted le llena aceite, le pone una mechita de algodón y funcionan perfectamente bien. Aquí es posible que hayan comenzado a hacer un tipo de canto primitivo, reminiscencias de las salmodias que venían de Israel, de los cantos que venían de Egipto, hace dos mil años, y entonces a los salmos le ponían música, y es posible que haya comenzado el canto gregoriano. Eran cantos completamente a capela, no se usaba acompañamiento de instrumentos. Entonces, es todo un comienzo. También los primeros papas fueron enterrados aquí. También aquí, pues, una mujer muy famosa llamada Cecilia, la estaba persiguiendo un soldado romano que le cortó el cuello, y ya terminó muriendo en una de estas catacumbas desangrada. Y son las catacumbas de Santa Cecilia, y esa es Santa Cecilia la patrona de los músicos. El cuerpo de ella ya no está aquí, pero está en Roma, en una catedral, pero sí está el sitio donde ella cayó decapitada. Hablar de las catacumbas es toda una historia. Son siglos que hay aquí enterrados de cultura, de historia, de conocimientos, de evolución, que finalmente concluyen, ya cuando Constantino legaliza, por decirlo de alguna manera, la religión cristiana, y esto ya comienza a pasar en desuso, y pasa a ser lo que ustedes van a ver. Se conserva bastante bien. Adentro, pues no se puede entrar solo, se entran por grupos, y hay un guía para cada grupo. Observen, observen mucho, vean mucho, porque es importante, esto desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista religioso, porque es un momento histórico importante para Occidente, no así para Oriente, porque para Oriente esto no afectó en nada, ni la religión, ni la cultura, ni nada, ni a la India, ni a la China, ni Japón, ni nada de esto, solamente para nosotros, para el mundo europeo, y por supuesto, en América, las consecuencias de esto, pues nos afectaron, porque nuestra religión materna, de casi todas las personas en América, pues es la cristiana. Les voy a mostrar algo, que les va a interesar, esto que está aquí, es una copia genuina, de una lámpara, de aceite de las catacumbas, las hacen exactamente igual, son copias iguales, y funcionan, entonces uno echa preferiblemente aceite de oliva, porque da un olor espectacular, y lo llenas aquí, le pones la mechita aquí, la doblas, y esto funciona de manera perfecta, esto da una luz tremenda, entonces, como en el auto donde nosotros andamos, nuestro chofer es Edgardo Mussi, este es un regalo que le compré a Edgardo, para que se lo lleve para su casa, y cuando tengamos la cena, y la Ibuzzi, y Edgardo, nos iluminen con la lámpara, a través de las catacumbas. Muchas gracias. Gracias, Rubén, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por favor. Gracias, Rubén. Aquí tiene, miren, pero envuelvela con esto, para que no se te falta. Pero mira que lindo, es la más bonita de todas. Muy lindo. Entonces, le echas el aceite por aquí, cuando tengas la cena con tus amigos, le pones la, mira, ahí ahí la prende. muchas gracias. Las catacumbas son tan grandes, que a cada grupo que introducen, les hacen una ruta distinta, y a veces se abren unas partes, y abren otras. Y dentro de las catacumbas, se encuentra por primera vez, esto, que es el alfa y el omega, que es un símbolo muy cristiano, y aquí de adentro, se encuentra por primera vez, en las catacumbas de San Calisto. San Calisto. San Calisto. Esta es la primera copia, de la última cena, que se hizo en el Historia de la Humanidad, el primer pregogo, de la última cena, del 9. que se hizo en el Historia de la Humanidad, que se hizo en el Historia de la Humanidad, de la Humanidad,